Los objetivos de los ciclos formativos de grado superior son conseguir todas aquellas aptitudes que te permitan adaptarte a las situaciones laborales presentes y futuras y asumir responsabilidades de coordinación y de programación en una profesión determinada, así como planificar el trabajo de las personas y hacer las correspondientes verificaciones y valoraciones. La titulación oficial obtenida es la de técnico o técnica superior de la profesión correspondiente. Los ciclos formativos de grado superior están dirigidos a alumnos que buscan unos estudios superiores prácticos, que los cualifiquen para incorporarse al mundo laboral. Esta formación técnico-práctica conduce a una titulación de nivel superior vigente y con futuro, que te prepara para tareas de mandos intermedios. El profesional técnico superior en sistemas electrotécnicos y automatizados ejerce su actividad en empresas mayoritariamente privadas, dedicadas al desarrollo de proyectos, a la gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales, a la instalación de sistemas domóticos e inmóticos, a infraestructuras de telecomunicación en edificios, a redes eléctricas de baja y a sistemas automatizados, bien por cuenta propia o ajena. Este ciclo está orientado a formas profesionales que sean capaces de organizar y ejecutar las operaciones de administración y gestión en cualquier tipo de empresa, ya sean públicos o privadas, sean comerciales, sean laborales, sean contables, fiscales o financieras. Utilizamos siempre las últimas tecnologías y hacemos prácticas en los centros colaboradores. Con el título de técnico superior en administración y finanzas, serás capaz de realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión, organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de documentación y las actividades de negociación con proveedores y de asesoramiento y relación con el cliente. Aparte de las salidas profesionales que tiene este ciclo, es que la normativa que regula estos estudios permite convalidar 120 créditos. Por si después de finalizar estos estudios, quieres optar a un grado universitario. Todas las empresas necesitan a este tipo de profesionales, no es una moda, es una necesidad. Con el título de técnico superior en energías renovables, podrás gestionar la puesta en servicio, operación y el mantenimiento de parques eólicos y de instalaciones solares fotovoltaicas. Evaluar situaciones de riesgo laboral y para el medio ambiente relacionadas con aerogeneradores y parques eólicos. Organizar el montaje de subestaciones eléctricas y trabajar como encargado responsable, especialista o encargado. Como técnico superior en administración de sistemas informáticos en red, serás capaz de administrar sistemas operativos de servidor, servicios de red, instalando y configurando el software en condiciones de calidad. Implantar y gestionar bases de datos o evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware, identificando posibilidades de mejoras según las necesidades de funcionamiento. Determinar la infraestructura de redes telemáticas, elaborando esquemas y seleccionando equipos y elementos, e integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes. El técnico superior en desarrollo de aplicaciones web podrá desarrollar, implantar y mantener aplicaciones web, con independencia del modelo empleado y utilizando tecnologías específicas, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los estándares establecidos. Este profesional será capaz de configurar y explotar sistemas informáticos, aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, gestionar servidores de aplicaciones adaptando su configuración en cada caso, para permitir el despliegue de aplicaciones web, gestionar bases de datos, entre otros. En este curso voy a aprender sobre realizar gestión administrativas, aprenderé sobre exportación e introducción de las mercancías, aprenderé temas de logística, de... tengo que saber idiomas, muy importante. El profesional técnico superior en comercio internacional ejerce su actividad en empresas de cualquier sector productivo y principalmente del sector del comercio y marketing público y privado, realizando funciones de planificación, organización, gestión y asesoramiento de actividades de comercio internacional. Serás capaz de elaborar un plan de marketing, identificar y contactar con clientes y proveedores o realizar la gestión administrativa de operaciones de importación y exportación e introducción y expedición de mercancías. Puedo trabajar en almacenes de grandes centros de distribución, logística, puedo trabajar en temas de aduanas, en empresas de exportación e importación y pues me gustó bastante, la verdad. El técnico superior de alojamientos turísticos podrá organizar y controlar establecimientos de alojamiento turístico, aplicando las políticas empresariales establecidas, controlando objetivos de los diferentes departamentos, acciones comerciales y los resultados económicos del establecimiento, prestando el servicio en el área de alojamiento. Analizar el mercado y comercializar el producto base propio del alojamiento, así como los servicios y productos complementarios, gestionando las reservas con criterios de eficiencia empresarial. En este ciclo el estudiante entrará en un sector económico de gran productividad y con un crecimiento constante como es el turismo, que valora la creatividad, la innovación y la capacidad de relacionarse tanto en nuestro país como internacionalmente. El guía turístico será el encargado de guiar, acompañar, gestionar y asistir a un grupo de viajeros en el recorrido hacia el punto de destino, mostrándoles e informándoles sobre aquellos aspectos relevantes de la zona o zonas turísticas donde se realice el recorrido o la visita, además deberá adoptar las medidas necesarias para que el viaje se desarrolle según los planes previstos. El técnico superior en educación y control ambiental ejerce su actividad en cualquier organización de carácter público o privado que tenga como objeto el control del medio ambiente y sus recursos, el desarrollo de programas de educación ambiental, la realización de actividades de guía, intérprete y acompañamiento por el entorno o la gestión ambiental. Será capaz de caracterizar problemas ambientales, proponiendo soluciones sostenibles al mismo, gestionar actividades de uso público o realizar operaciones de vigilancia y control en espacios naturales. El profesional técnico superior en laboratorio, clínico y biomédico está capacitado para trabajar en el sector sanitario, en organismos e instituciones del ámbito público y en empresas privadas, en el área del laboratorio de análisis clínicos y en el diagnóstico, tratamiento, gestión e investigación. Actúan como trabajadores dependientes, pudiendo ser el organismo o institución pequeño, mediano o grande. Su actividad profesional está sometida a regulación por la Administración Sanitaria Estatal. En el ciclo superior de organización del mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones, el alumno recibe, además de una formación técnica, una formación que le permite planificar y organizar tanto los medios humanos y recursos materiales disponibles a bordo, para la organización de tareas rutinarias y la respuesta a posibles episodios de emergencia. Esta titulación permite desarrollar la vida profesional en buques más potentes, de jefe de máquinas en embarcaciones de hasta 3.000 kilovatios. Una dimensión que requiere un perfil profesional que no solo domine el detalle técnico de las posibles incidencias que se puedan dar a bordo y el cómo interactúan los distintos sistemas, sino que además ha de aprender a gestionar tanto los recursos humanos como los materiales disponibles a bordo. Me interesa la navegación y el transporte marítimo. Creo que tiene muchas posibilidades de trabajo en un futuro, ya que el 90% de las mercancías en el mundo se mueven a través del transporte marítimo. Elegí la escuela, en concreto en Lanzarote, por los medios que tiene. Las instalaciones son muy dinámicas, hacen que el aprendizaje sea compaginar la teoría y la práctica. Los alumnos aprenden a mantener la embarcación y todos los componentes de la embarcación. Entonces deben de ir desarrollando habilidades que les permitan superar o realizar su trabajo con éxito. Pilotar un buque es mucho más que marcar el rumbo de un punto a otro. Es conocer y utilizar, en el parte meteorológico, el tamaño de la ola, el barco, la orientación de la corriente, el viento, la nube o las temperaturas. Navegar es saber dónde estás y a dónde vas. Con el grado superior de transporte marítimo y pesca de altura, podrás trabajar como patrón u oficial de puente en buques de pesca, buques mercantes de carga y de pasaje y en yates de gran eslora. Oficial encargado de la guardia o el mando de embarcaciones dedicadas a vigilancia fiscal, inspección pesquera, investigación oceanográfica, seguridad y salvamento marítimo. Los alumnos que entran aquí aprenden una serie de disciplinas como puede ser la navegación, las maniobras, el inglés y una serie de habilidades para poder llevar un barco con garantías y con seguridad. El objetivo del título de técnico superior en mantenimiento de instalaciones y fluidos consiste en planificar, gestionar y supervisar el montaje y el mantenimiento de las instalaciones térmicas, frío y calor, y de fluidos, ACS y gas, en edificios y procesos industriales, de acuerdo con los reglamentos y normas establecidas, siguiendo los protocolos de calidad, de seguridad y de prevención de riesgos laborales y respeto ambiental. Tener los requisitos necesarios para la obtención de los diferentes tipos de habilitaciones otorgados por la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias. Determinar las características de las redes, sistemas e instalaciones de distribución de fluidos, instalaciones térmicas o frigoríficas. Con el título de técnico superior en animación sociocultural y turística, podrás diseñar, implementar y evaluar actividades socioeducativas, lúdicas, culturales y fisiorrecreativas, seleccionando las estrategias metodológicas. Trabajar en el sector de los servicios a la comunidad, desarrollo comunitario e información juvenil, de tecnologías de la información y la comunicación, en el sector de servicios turísticos y en el sector de ocio y tiempo libre. Como técnico superior en integración social, aprenderás a programar, diseñar e implementar actividades de integración social, aplicando los recursos y estrategias metodológicas más adecuadas, según las características de los usuarios, en los ámbitos de prevención de violencia doméstica, apoyo psicosocial, programas de inserción laboral y ocupacional, tareas de mediación y desarrollo de habilidades sociales. Podrás trabajar como técnico en programas de prevención e inserción social, educador de equipamentos residenciales diversos, trabajador familiar, técnico de integración social y monitor de personas con diversidad funcional. ¡Integración social! El profesional técnico superior en educación infantil será capaz de programar, diseñar y llevar a cabo actividades de intervención educativa y de atención social con la infancia y sus familias. Utilizar recursos y procedimientos para dar respuesta a las necesidades de los niños, niñas y familias que requieran la participación de otros profesionales o servicios. Mantener relaciones fluidas con el entorno, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a los conflictos que se presenten. Con los estudios de técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas, podrás trabajar como promotor, animador, coordinador de actividades físico-deportivas, enseñar y dinamizar actividades físicas y recreativas, juegos y actividades físico-deportivas individuales, organizar y gestionar una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y socioeducativas, enseñar y dinamizar actividades físico-deportivas de equipo con implementos y de acondicionamiento físico. He elegido estudiar en la Escuela de Arte Pancho Lasso, en el Grado Superior de Ilustración, porque quería centrar mi futuro a lo que es el dibujo, y más específico en la ilustración. El ciclo formativo superior de ilustración está orientado a formar ilustradores que conozcan y sepan utilizar las diferentes técnicas y estilos usados en este campo profesional, a fin de cubrir la demanda que existe en las distintas áreas, agencias de publicidad, editoriales, estudios de diseño, prensa, arquitectura o televisión. Puede trabajar como dibujante capaz de interpretar una historia o concepto, dándole la representación gráfica más adecuada, o como especialista que da forma final a un boceto, suministrado por otra persona con una técnica o estilo gráfico concreto. Crear o desarrollar artísticamente cómics o videojuegos, películas animadas, y yo lo que me voy a centrar es en el sector de los videojuegos, en todo el concepto artístico. Con respecto a dibujo artístico puedes hacer tanto acuarela, como acrílico, digital, técnicas más tradicionales, más modernas, y también animación, fotografía, yo creo que todo en sí va de la mano. Este ciclo formativo promueve una metodología didáctica integradora de aspectos artísticos, científicos, técnicos, tecnológicos y organizativos que permita al alumnado adquirir una visión global de los procesos y procedimientos propios de la actividad profesional del técnico superior de artes plásticas y diseño de fotografía. Aprenderás a elaborar obra original de fotografía a partir de un encargo profesional determinado o de un proyecto propio. Definir las variables formales, funcionales, estéticas y técnicas del proyecto de fotografía, planificar el proceso y saber realizarlo. El técnico superior de artes plásticas y diseño en artes aplicadas de la escultura ejerce su actividad en empresas y talleres de carácter artesanal y artístico, públicos o privados, relacionados con campos diversos, como los relativos a la ornamentación, objetos de atrecho y de ornamentación corpórea para cine, teatro, televisión y otros medios efímeros. Equipamiento de espacio vital, ya sea un medio natural o urbano. Juegos y juguetes de diversa índole. Reproducción y ejecución de piezas escultóricas de diversos materiales. Piedra, madera o metal, o la combinación de unas y de otras. El ciclo formativo de gráfica publicitaria está orientado a formar profesionales capacitados para realizar los productos comunicativos de empresas e instituciones, ya sean audiovisuales, impresos o de otra índole, en los que se expresen de forma óptima los objetivos de la empresa o institución. Su trabajo habitual se relaciona con los problemas de comunicación tanto masiva como interna de las empresas, principalmente en tres vertientes, informativa, persuasiva e identificativa, realizando spots, campañas y anuncios, identidad del producto, promoción de ventas, publicidad exterior, publicidad directa, ediciones empresariales, gráfica de exposiciones y ferias, envases y embalajes. El ciclo formativo de grado superior de cerámica artística está orientado a formar profesionales con un amplio conocimiento técnico, artístico y cultural que les capacite para ejercer su actividad, bien en empresas cerámicas, bien realizando una labor artística en su propio taller, ya sea en el ámbito artesanal, en el artístico o en el industrial, implicando necesariamente la capacidad de control y organización del conjunto del proceso cerámico. Deberá poseer una amplia y versátil formación, alto nivel tecnológico y artístico que le capaciten para concebir y ejecutar diferentes objetos cerámicos, tanto ornamentales como utilitarios, y ser capaz de desarrollar su labor. El título de técnico superior de artes plásticas y diseño en proyectos y dirección de obras de decoración capacita para la actuación profesional reglada con unas atribuciones específicas en el ámbito de la proyección, gestión y dirección de obras. Estos conocimientos comprenderán una formación cultural básica, una capacidad de expresión artística que le permita dar cauces a su imaginación y creatividad, y unos conocimientos de tecnología que sean soporte de la posterior ejecución de los proyectos. Este profesional estará capacitado para proyectar, gestionar, coordinar y dirigir obras de interiorismo propias de este nivel, así como para realizar, gestionar y coordinar proyectos elaborados por niveles superiores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.